Este día, gracias al señor Presidente y al Ministerio de Educación, me ha otorgado este gran honor de tener esta computadora de él y me va a ayudar mucho en mis estudios y espero que Dios bendiga al señor Presidente. Ahora, con la computadora que me ha dado el señor Presidente, siento que va a ser más beneficioso y más rápido el estudio que yo voy a tener. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.